El clima es caloroso, muy, muy húmedo, hoy estuvo también una tolina así muy chinita, pero pasable, muy pasable, mucho calor, la verdad que es muy agradable el clima, y el clima de gente que se vive en el clima, que la tiene pobres por todos lados, la verdad que es muy alegre, nos tratan muy bien, ya nos vamos a dar una tarrapia de cuarenta que nos está, de río, del centro de los míos, que se llama vivir en el pueblo de Miguel Toto, de Guadalajara y Guadalajara, y la verdad que es disposición a todos los que da, nos acompañan, nos llevan, nos manejamos con el dios, más allá que complicados por ahí, la verdad que es increíble, está medio complicado el tema de los clasivos con eso de los kits y de los machetos, pero el resto es increíble, como se puede mover el mapa a pasar cerca, hoy la verdad, está muy chiquita con los argentinos de acá, fue muy lindo. Escuchame, los han tratado bien entonces, hay una gran cantidad de jóvenes de otras partes del mundo también. Sí, sí, hay gente del Congo, de África, de China, de un montón de lugares, lleno de argentinos, entre argentinos de Israzo y los brasileños, la verdad que es un gran esposo de todos, que nos tratan excelente, nos conocen un montón, que están dispuestos al tipo que no ha habido en una noche pega, que están recibiendo gente, llevando unas pedazas, nosotros, lo que más se complica es que estamos en el Zambano, vamos a esperar a los peregrinos, que son los que no van los accesos principales, pero el resto es muy bueno. ¿Han podido verlo? Me decía ya el Papa Francisco. Sí, ayer pasó por el centro de acá de Río, y fue el Papa Francisco, nos pasamos ahí esperando por la guisa, que decía que no iba a pasar, que no entraba, bueno, no tenía planeado pensar, pero pasó, la verdad es que fue una incociación increíble en él, pero protocolo, las personas, las plantas de todo el mundo, bueno, la verdad es increíble, todos los participos, no importa si es argentino, o brasileño, o de romper, lo quieren muchísimo, así que es algo muy lindo también.